muy buenas gente como estamos aquí es epi y bueno chicos este vídeo es simplemente para deciros vale que esta es subnautica subnautica de pc vale pc gratis vale aquí en epic games luego pondré el enlace de esta página en la descripción del vídeo y simplemente le dejé aquí un clic vale y aquí en vez de instalar porque ya lo he pillado tenéis que dar a comprar vale pero como vale cero euros lo compráis no os pedirán ni una tarjeta no va a pedir nada así que estamos tranquilos y así en esta plaza porque epic games ha hecho una plataforma vale piqueis es la plataforma la plataforma de fornita vale pero se ha hecho una plataforma de juegos y cada 15 días más o menos sale a un juego nuevo gratis yo voy a hacer vídeos de este estilo pero cuando salgan un juego o sea cuando me entere de algún juego guapo 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 y así pues a más gente llegará así chicos pues no perdáis tiempo y descargas la óptica porque está guapísimo vale unos 20 euros y se descargáis antes de nueve días lo podéis conseguir gratis en la plataforma de epic games eso no significa que este juego lo podéis pasar al steam no este simplemente lo tenéis que jugar desde esta plataforma de piggis pero es gratis es gratis así que chicos aprovechar y aprovechando esto es si os interesa algún de un juego que gratis y tal y eso no lo podéis dejar por los comentarios así pues a más gente llegará vale yo haré un vídeo sobre ese juego también así que chicos un abrazo muy fuerte para todos muchas gracias por estar aquí y nos vemos por el canal chao chao